...del principio de nuestra hermosa ciudad. Para iniciar con estas actividades, hoy inauguramos esta exposición Fundadores de Puebla, que está abierta al público del 13 al 30 de abril, y que consiste en la exhibición de dos documentos históricos. El primero de ellos, imaginémonos conocer la lista de los primeros vecinos de la ciudad de Puebla de Los Ángeles en el año 1530. El manuscrito señala a los 33 vecinos y una vecina, considerados los primeros fundadores y registrados también en los documentos del Archivo Municipal.